Traigo en los bolsillos Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Yo te extraño, te olvido y te amo de nuevo No, 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 no He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Apóstolos, aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, no, 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 no Yo no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Te extraño porque vive en ti tus recuerdos Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en ti tus recuerdos Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en ti tus recuerdos Gracias por ver el video.